El 10 de Arion, las letras de tu papá Fuck Llegué a las 4, la citaré a las 2 Solo madrugo por mi madre, no lo haría por vos Si yo decido soy mesías, pero soy un mal dios Lo que es a bote ya valía, hacía carne y arroz Alcanzaba pa' los dos, para ti y para tus bros Pero primero las adidas y la combi y la cos El visaje, la miradita, esa de lo feroz Están pidiendo tubo y el medallo alcanza pa' tos K. Paulito fue lo más cercano a un Santa Claus Y si hablábamos de rap, la salguillo le da tos No me comparo con ninguno, ni me meto en sus tops Porque sus temas no se mueven, pero sí sus TikToks Fuck Fuertes declaraciones, se cagan en el estudio Pa' no cagar donde comen Ha, only facts, yo no hago canciones Hago dos frases de mierda y los pongo a que me mencionen Siendo directo, soy más discreto No necesito una cadena para sentirme completo Ni videos con diez gatos que ni les tengo respeto Mientras bailan dos culonas barrotas que un bareto No les sigo hijos, ya les grito nietos Orgullo para los míos, lo tuyo blasfemia para el alfabeto No encontrarás un mensaje en esta letra, lo prometo Música pa' emborracharse y para grafitear el metro Para hacer el sin respeto, para bajarse un sujeto Póngale el cuerno a su novio y échale la culpa a Petro Que de llegar a ese cielo no queda ningún consuelo Porque yo todos en la cama, todos en el puto suelo Música Música